Uy, le rebotaron el informe. Un año sabático. ¿Algún encarguito? Desaparecete con el año sabático que te regala Scotiabank. Son 5 mil dólares mensuales por todo un año, para que hagas lo que quieras. Con tu dinero en Scotiabank, ganas. Participan ahorros, CTS, depósitos y fondos mutuos. Scotiabank. ¡Gracias! Gracias por ver el video.